El hecho de que nosotros mismos, primero los pacientes, ya no consideramos muchas veces que estamos enfermos. O sea, yo era la primera que hasta hace muchos años cuando me decían, tienes una enfermedad, yo decía, no, yo tengo migraña, no estoy enferma a diario, ¿no? Y hasta que al final un neurólogo me dijo, no, tú eres como una persona diabética, o sea, tú tienes esa enfermedad, lo que hay momentos de tu vida que estás mejor o peor, como bien dice Neus. Y por eso creo que nosotros como pacientes tenemos que reivindicar que estamos enfermos y que tenemos esta enfermedad, aunque tengamos un ataque al año, pero al final somos enfermos de migraña. Y que eso hará que la gente cada vez acepte más que es una enfermedad y que no es algo, ni que te inventas, evidentemente, ni que es una excusa, ni que es una cosa puntual que te sucede un momento. Y también ayudará para el tema del reconocimiento de esta enfermedad como una discapacidad, que no todo el mundo primero se atreve a dar el paso de pedir una discapacidad y luego que es un proceso que no es nada fácil. Y bueno, yo soy de las afortunadas que tiene una discapacidad del 36 reconocida por migraña. Y digo afortunada porque al final eso te da como una serie de protección, pero la mayoría no lo tienen o no han dado el paso a hacerlo, porque es muy difícil que se reconozca. Gracias. Gracias.